Lamentablemente en Perú está pasando algo desde hace mucho tiempo que se vive un clima de inestabilidad política muy grande que yo se lo atribuyo al debilitamiento de los partidos políticos. El surgimiento de partidos políticos personales, el surgimiento de candidaturas que no tienen partidos políticos creo que terminan debilitando la democracia y eso fue lo que ha sucedido. Así que toda quiebre institucional, toda destitución de un presidente la debemos de lamentar porque no deja de ser también un quiebre en el Estado no de derecho pero sí democrático. Las garantías siguen vigentes en Perú, el Parlamento sigue funcionando cosa que era muy importante, la vicepresidenta se hizo cargo del gobierno. Debemos de lamentar el episodio y lo que nos debe de llamar profundamente la atención y de la elección que Uruguay tiene que mirar cada vez que suceden estas cosas en el continente es preservar nuestra democracia y preservar fundamentalmente la fortaleza de los partidos políticos.